Se ha difundido a través de las noticias de los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, que el maestro labora en el Politécnico Felipe Soriano Bello, lo cual no es cierto. El maestro está puesto a disposición del distrito desde el mes, aproximadamente desde el mes de diciembre. Actualmente no estaba elaborando en ningún centro educativo, estaba puesto a disposición del distrito. Y anteriormente laboraba en el Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez de La Palma. Fue el centro que lo puso a disposición del distrito. El maestro Juan Carlos Delgado Marte nunca ha elaborado para el Politécnico Felipe Soriano Bello. Y que en lo que nosotros podamos colaborar como centro educativo, estaríamos aquí para lo que sea necesario. Bueno, el Ministerio de Educación, atendiendo a las denuncias, y en este tema que es de vital importancia, él tiene una suspensión con disfrute de sueldo hasta que el proceso de investigación que se haga... ... ... ... Gracias.